Shalom, shalom queridos amigos, Shavua Toh, buena semana, primer día de la temporada que amanece así, mayormente todo gris y un viento que nos hace pensar en el invierno, aunque aún lluvia de verdad no se ve, pero salí a hacer mi corta caminata filosófica de las mañanas en la que digo las primeras brajot del día y pienso y vi este paisaje y dije bueno hay que empezar la semana compartiéndolo y cuando me dije eso, en realidad venía pensando en una de las brajot, en una de las bendiciones, en una de las bendiciones matinales de la Cota Yájar que acababa de decirla, vamos a agarrar el mate, acababa de decir esa brajá y me estaba preguntando por su sentido último y voy a compartirlo contigo, mientras paseamos juntos por las callecitas de Amirim, de este Moshab, en la falda del Monte Merón, en el Alto Galil, a donde me trajo a Shem, caramba, me trajo a Shem aquí porque era necesario o porque era propicio o acaso solo porque mi alma lo pedía, aún sin ser forzosamente ni necesario ni propicio de eso se trata en realidad la reflexión sobre una bendición central entre las que decimos todas las mañanas que quiero compartir contigo fíjate hemos hablado de esta brajá en otras ocasiones más creo que no desde aquí la brajá dice así como todas las brajot bendito tú a Shem, nuestro heroín rey del mundo y entonces decimos y esta expresión es maravillosa y es impresionante bendecimos que me hizo toda mi necesidad que hizo para mí toda mi necesidad Tzorkí de Tzorej que quiere decir necesidad si Tzorej es necesidad Tzorkí es mi necesidad ahora pregunto ¿qué quiere decir mi necesidad? la palabra en hebreo y seguramente también en cualquier otro idioma en el que vayamos a hablar o al menos en los que ya conozco necesidad puede referirse a la necesidad en sí quiere decir que hizo para mí que yo tenga necesidad de en el momento que yo tengo necesidad de hemos hablado de esto cuando hablamos de la conciencia de escasez cuando yo tengo necesidad de algo quiere decir que experimento escasez de ese algo así sea que experimento imaginariamente escasez de ese algo no es forzoso que la escasez que yo experimento sea real pero decimos en la verja y bendecimos que Hashem creó para mí hizo para mí no creo hizo en concreto hizo para mí toda mi necesidad entonces primero que nada yo bendigo que en el momento que Hashem hizo necesidades que yo voy a experimentar Hashem me pone un rumbo hay hay un rumbo base a mi vida que tiene que ver con cubrir la necesidad entonces yo voy a tener que salir de la cama todos los días para procurar sustento por ejemplo así sea para procurar el sustento que Hashem el man que Hashem me pone de regalo en la puerta de mi tienda yo tengo que salir a invertir mi parte en la cobertura de la necesidad tengo que tener esa experiencia pero no solo eso sino que también tenemos la segunda acepción de necesidad Shazali Kol Tzorki que hizo para mí toda mi necesidad quiere decir que hizo para mí con que cubrir toda mi necesidad hizo para mí todo aquello que yo necesito entonces yo bendigo bendigo que Hashem hizo para mí a priori incluso bendecimos en pasado en tiempo pasado hizo para mí es un hecho consumado hizo para mí todo lo que yo necesito entonces tenemos que hay algo que es como un hilo conductor de toda la reflexión es un hilo conductor de la vida toda y es la necesidad hemos hablado largamente de esto y sobre todo profundizamos en el tema en mi libro es Abiel hablando de conciencia de escasez desde la cual intentamos llegar a conciencia de Shalom vamos a ir por acá y nos vamos a sentar en el jardincito de diversiones perdón por el ruido un camión de la empresa Tnuba que solía ser la gran empresa Lactea Israeli ahora excede por mucho el nicho de lo lácteo y tiene buena parte de sus acciones están en manos chinas bueno ahora sí vamos a esto estado de atención un segundo vamos a esto si yo te digo que Allem y lo bendigo por ello Allem crea mi experiencia de la necesidad y crea también con que saciar esa necesidad estoy usando en todo caso apenas si una si una metáfora nueva distinta desplazada apenas de lo que estamos habituados para decir que adentro mío en mi intimidad puedo sentir como cada instante en que estoy vivo requiere determinados recursos que no están prometidos en ningún lado y yo lo siento la conciencia de escasez o el miedo a la escasez viene de profundo bien adentro mío la certeza de que esa necesidad va a ser cubierta de que no hay nada que temer es trabajo de aquello que solemos llamar lo divino que hay en mí el trabajo íntimo que me lleva de la conciencia de necesidad y de la conciencia de escasez a la conciencia de shalom ahora está también todo lo que viene a suplir esa escasez o sea yo tengo necesidad de alimento y entonces de algún lado viene bendición de alimento y viene a mi vida bendición de alimento y esa bendición de alimento viene indudablemente de lo que me rodea de mi mundo de lo que suelo llamar lo divino en que soy ¿se acuerdan? 616 el lugar en que eres va a llenar tu carencia te va a proveer lo que te falta y por eso el lugar Macom es apodo del creador Barujo porque él va a darme como si fuera desde fuera envolviéndome en su regalo todo lo que necesito llegado a este punto de la reflexión estamos 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 como en problemas porque no sabemos no sabemos muy bien a dónde seguir la reflexión fijaos yo tendría tendría que revisar ahora todo lo que les dije todo lo que te estuve diciendo recién tendría que revisarlo y pensar si hay algo si hay alguna definición que eventualmente falta y que el hecho de que esté faltando me hace trampa y si me acabo de dar cuenta claro claro qué es necesitar qué es esa idea de necesitar qué me es necesario y esto es fundamental porque yo estoy bendiciendo por la necesidad y por lo que la cubre qué es necesitar cómo sé yo qué cosa es necesaria primero están aquellas cuestiones a ver vamos a levantarnos de la hamaca que es un poco baja primero están aquellas cuestiones que tienen que ver con la supervivencia todo tiempo que yo estoy vivo en este avatar entonces tengo que darle de comer a este avatar tengo que brindarle servicios higiénicos tengo que hacer un montón de cosas para que este avatar persista digamos que concebido de esa manera ya sé que eso que acabo de decir es necesario ahora qué experimento yo por necesario yo experimento por necesario especialmente en general y creo que todos nos pasa o la mayoría nos pasa pero especialmente en general experimentamos por necesario cosas que en el sentido más sencillo del término no lo son no lo son solemos experimentar necesidad de cosas que son superfluas sobre todo porque damos por sentado que las cosas de verdad necesarias las tenemos entonces cuando yo agradezco por lo superfluo ¿qué es lo superfluo? pongamos por caso electricidad la electricidad me da un montón de comodidades que no son básicas para la supervivencia se han convertido de algún modo porque vivir en ciudades como las de hoy sin electricidad probablemente ya es virtualmente imposible pero en principio en la naturaleza de las cosas se puede vivir sin electricidad claro no podría estar haciendo lo que hago en este preciso momento pero acaso hacer lo que hago en este preciso momento tampoco es una necesidad siento siento que tener un buen tabaco orgánico en lo posible de la especie Berli es necesario porque me hace bien fumar poquitos de un buen tabaco orgánico todos los días me hace bien para pensar para pensar contigo así que tiene que estar bien como eso tantas otras cosas todo lo que te pongas a pensar necesario 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 un un es necesario es un auto de color celeste este y por qué es necesario porque me hace ilusión y entonces se convierte en necesario pero no puedo confundirme cuando cuando yo agradezco que Hashem crea mi necesidad y también crea con qué suplirla no estoy hablando de todo lo que yo creo necesario para todo lo que yo me invento necesario sofisticando muchísimo la mera idea de necesidad para todo eso indudablemente el creador me ha dado herramientas para procurar por mí mismo y pone en mis manos cómo hacerme yo de la necesidad que yo mismo me invento pero la necesidad que Hashem puso intrínsecamente en mí yo necesito salud necesito agua necesito alimento necesito amor necesito tantas cosas que no dependen de mi definición esa necesidad es simétrica a a makom y maleje zonja el creador va a llenar lo que a ti te falta la necesidad en lo divino que hay en mí la necesidad misma de lo más profundo de mí lo que suple a esa necesidad de lo divino en que soy y yo creo que es la conexión entre esos ambos polos como siempre lo que estamos bendiciendo cuando bendecimos yo creo que es específicamente esa conexión tan sutil en la que puedo advertir en la vida misma no en la teoría no en palabras no en más explicaciones cuando logro ver darme cuenta que es lo necesario y darme cuenta que lo necesario está dispuesto para mí desde el inicio y entonces adquiero conciencia de eso y empiezo a darme cuenta conscientemente pensándolo cada vez empiezo a darme cuenta como no falta nada como adviene todo lo necesario ahí ahí me encuentro con Dios ahí me encuentro con Akadosh Baruj Hu ahí ya no me encuentro con Él desde la razón ni desde la fe ahí me encuentro con el Creador desde la vida misma lo que me lleva a pensar que hay un truco que podemos hacer cuando queremos dijérase de este modo que el Creador nos brinde sí o sí algo que estamos convencidos que está bien que recibamos y y hablo de lo que sea no importa de de un Jeep último modelo o de que tu hijo que no te habla te vuelva a hablar da igual si yo me pongo a la altura de que eso que pido que no es estrictamente necesario si yo me pongo a la altura de que eso sea de verdad necesario si yo logro refinarme a mí mismo enmendarme a mí mismo hasta el punto en que lo necesario lo que resta necesario en mi conciencia pasan a ser cosas 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 muy sutiles cosas muy específicas y que si son necesarias son necesarias para esa configuración que he logrado de mí mismo en que vivo en conciencia de Shalom y no en conciencia de escasez más y dentro de esa conciencia de Shalom hay hay cosas que conquistar porque porque tengo que hacer esa experiencia también y porque tengo que darle amor a esa niña y porque y porque y porque ahí crezco yo me hago yo más grande se hacen más importantes densos evidentes evidentes mis herramientas y entonces puedo incluir en lo necesario por por cuya me sale la palabra en hebreo que por suplirlo que por suplirlo bendigo a cada uno de los días puedo pasar a incluir en lo necesario todo aquello que estoy cierto de tener herramientas para recibir bendito bendito tu Hashem nuestro Elohim Rey del Mundo que hiciste para mí mi necesidad e hiciste para mí con que llenarla con que suplirla bendito tu Hashem por todo ello gracias gracias por acompañarme en este corto paseo de domingo de mañana que que tiene por objeto cada día bendecir con toda el alma y que hoy aprovecho como tantas otras veces para compartir con ustedes la bendición y la comprensión de lo que estamos haciendo en un camino que nos es común gracias Javerín acá abajo les dejo todos los links relevantes a los libros que estoy escribiendo y publicando para ti y a otras actividades que vamos en camino de hacer lo vas a encontrar en la descripción del video aquí abajo si no estás suscrito al canal por favor suscríbete y activa las notificaciones y recuerda que aparte de comprar y de ser protector de mis libros puedes ayudarnos con una membresía aquí mismo en youtube donde dice unirte y puedes ayudarnos desde patreon.com barra daniel hinerman hay muchos proyectos que estamos tratando de desarrollar para para hacer bien para contagiar bien en estos tiempos tan cambiantes y desde ello desde ello no desde ello y para poder llevarlos a cabo hace falta hace falta dinero en este mundo esa es la necesidad por ejemplo para imprimir libros o para hacer cursos talleres etcétera todo ello va a requerir de conectar nosotros mismos lo divino en que soy con lo divino que hay en mí y hacer florecer hacer florecer con los recursos que tenemos hacer florecer cosas nuevas que hagan bien Javerín queridos muchas 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 gracias por estar conmigo gracias por este paseo conjunto y seguimos juntos Shalom 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 Shalom